Llegando a Asunción y a Camargo Hoy el diálogo raro es Difícil es verlos bien Moneda corriente el desamor Y antes que esto termine mal Y si está aquí la tensión Que tú y yo saquemos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós Adiós, amor, canta la arena, canta Con un nudo en la garganta Me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós Decir adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Dragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor